¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más del canal y este es el primer unboxing del año como tal Y pues bueno amigos, antes de empezar quiero agradecer a todos por estar este año, ya un año más conmigo Ya en el extinto y tormentoso año 2020 que ya fue amigos, sin duda fue un año muy muy difícil para mí Y pues obviamente para todos, yo creo que nadie se salvó de este año Y bueno, qué bueno que ya se terminó, vamos a tratar de empezar el 2021 ya con todo Y a ver que pues qué nos separa este año, que espero que sean puras cosas buenas amigos Tanto en la vida como en el coleccionismo, en todo, esperemos que sí amigos Bueno ya casi somos 5000 suscriptores amigos, faltan como 300 o 400 suscriptores Así que revienten ese botón de suscribir amigos, también el botón de likes Porque créanme que me ayudarían bastante y perdón por no subir vídeos en tanto tiempo Pero es que ya estoy a punto de comprar una laptop Y quizás más adelante un celular nuevo con una mejor cámara Y ya estoy trabajando en eso y espero que sea muy pronto Antes de la mitad del año, antes de la segunda mitad del año Pues bueno, aquí vamos a hacer vídeos de más calidad, ¿no? Con una laptop sin duda me va a servir mucho La voy a comprar principalmente por las tareas Pero creo que para editar vídeos me va a servir mucho, pero mucho Así que amigos, ayúdenme con su like, suscribiéndose también Para que siga creciendo y pueda hacer más vídeos de mucha más calidad, cada vez más Y bueno, vamos a empezar el año, ¿qué mejor con el Mandalorian? Una figura que salió hace ya casi dos años Bueno, no tiene poco más de un año, ¿no? Esta figura salió en el 2019 Es de la caja negra De Black Series, este extinto y empaque Esta es la fase 3, me parece, de este empaque La verdad este empaque se me hace horrible Pero la figura de Mandalorian no queda increíble en este empaque Quizás por los colores, un poco rojizos La figura queda bastante bien con este empaque No desentona Pero la verdad este empaque no me gusta nada Mi favorito era siempre el primero Desde la línea naranja, línea azul Y el que sacaron ya en este año, en 2020 El nuevo, como el de la Soca que compré apenas Se me hace increíble, esos son mis dos favoritos Este se me hace el peor Pero esta figura de Mandalorian no es la más buscada En este empaque junto de la caja blanca Creo que la caja blanca es un poco más buscada Y más cara, no es muy muy escasa Yo la conseguí en Big Bad Toy Store Esta figura creo que aún está disponible La compré con un amigo Compramos varias figuras Y pues así sale un poco más barato el envío Me costó 600 pesos esta figura en Big Bad Toy Store Pero pues no me quejo Es el precio que ya las daban en muchas tiendas El precio regular es 500 pesos Pero al ser de Mandalorian Y pues al venir de Big Bad Toy Store Que es una tienda que de por sí Ha sido las figuras Pues era un precio bastante bueno No en Liverpool cuestan hasta más, casi 700 Así que pues bueno que la conseguí Este es el empaque de 17 Black Series De Mandalorian, este empaque si lo voy a guardar La versión de Graffito Si es relativamente un poco más fácil de conseguir Esa que si se resucitó bastante bien en Walmart En línea Pero esta junto a la de caja blanca Si son un poquito más escasas Más que cada son escasas y difíciles de encontrar Pues repito si buscan bien la pueden encontrar Y es paso el dato en Big Bad Toy Store Está disponible esta Solo esta y la de Vescar También está disponible cuando yo la pedí Con un amigo La de caja blanca es así Me parece que solo se resurteó en Liverpool En Suburbia Suburbia es parte de Liverpool Así que yo creo que atrajo Liverpool Aquí a México Así que pues ustedes ahí Aún pueden encontrar figuras de Mandalorian La de Vescar Esa que sí creo que se va a estar resurgiendo un poco más Ya que pues sigo estos empaques Pues ya son Pues ya se acabaron Estos empaques Quizás por eso la figura sea un poco más difícil de conseguir Esperemos que Hasbro pues siga sacando más figuras Yo creo que sí No viene de la tercera temporada Así que pues yo creo que vamos a tener Mandalorianos para rato Bueno vamos a sacar esta figura de su empaque Vamos a ver que dice por atrás Vamos que es la figura 94 Dicete Mandalorian Su cuerpo está protegido por Armadura Vescar Su rostro permanece oculto detrás de una viscera T Y su pasado está envuelto en un aura de misterio Aguerrido y taciturno El Mandalorian es un formidable caza de recompensas En una galaxia cada vez más peligrosa Así es la descripción del Mandalorian Bastante genérica Pero pues con el paso del tiempo Pues ya hemos descubierto un poco más de su vida ¿No? De Mandalorianos Su nombre se llama Dean Javin Ya conocemos ahí su bello rostro ¿No? Desde Pedro Pascal El hombre más guapo del mundo Y pues bueno vamos aquí Ya tenemos al Mandalorianos Tiene ahí unas instrucciones Que pues no voy a sacar Que creo que voy a tirar No sé Pues aquí está la figura ¿No? Esta es la versión normal Es igual la de grafito La del empaque Naranja Bueno no es naranja Es como dorado Café Marrón Bastante bonito Eso es un poco más abundante Relativamente También Ya he visto Está en 600 pesos Si pueden busquen bien Y con suerte Lo encuentran Vamos a sacar aquí al mando Al mando regular Como apareció en la primera parte De la De la primera temporada De The Mandalorian Una serie bastante buena Bastante épica Vamos aquí su rifle Este Si me preguntan A mi me gustó más La Ah se está doblando bastante Chale Ah odio que eso pase amigos Bueno el rifle Bueno el blaster Salió bastante fácil Vamos a ajustar la cámara Vamos a poner para acá Sus accesorios Bueno aquí tenemos Al mando Beskar No mando Beskar Al mandaloriano A Tim Jarvin En su primera Pues aparición Si primera aparición Aquí lo vemos En la serie De The Mandalorian Este disfraz Como tipo Frankenstein Y de ese tipo Frankenstein Me refiero a que pues es Como un conjunto De varias piezas Esta Esta creo No es un hombre De short trooper Este es un guante De short trooper Este también La hombre De un short trooper Pues el resto Pues es piezas De quizás alguna Armadura mandaloriana Vieja El casco Vemos el casco Este tengo una duda Una duda De si estas manchas Son lodo O son este Óxido No sé si el Beskar Se puede oxidar Que si tenga Pues esas Cualidades El Beskar Porque pues Recordemos que La armera Creo que le reparó Su armadura completa Incluyendo el casco Vemos la capa También Esta es la versión Regular Que es más acertada Como vemos En la serie De grafito Pues toda la pintura Es tipo Brillante Muy brillante Y por una de esas ríos Que están construyendo En la casa Del vecino Pues no se calla Maldita sea Vemos aquí La banda De la carrillera Vemos este Que es como el sello De cuando algo Es de Beskar De los mandalorianos También lo tiene El uniforme De Ahsoka Vamos a ver ¿Por qué no? Ya de una vez Aquí tenemos a Jango Fett Vemos que aquí Pues es muy parecido Este El logo del centro Vemos pues Las diferencias ¿No? Eh Mando Es un poco más delgado Jango pues es un poco Más gordito Ay ese vecino Con esos tubos Pues vemos aquí Por la parte lateral El casco de Jango Es un poco más Grande Vean No sé A qué se deba esto Quizás porque Pues tiene detalle De que Ignoren mi dedo Tiene ese detalle De que se le quite el casco Vemos ahí por atrás Pues se ven bastante bien La única diferencia Pues es que Jango Tiene su jetpack Y aquí el mando Todavía no tenía su jetpack La versión de Beskar Ya trae el jetpack Pero pues vamos a ver Cómo se ve así Es bastante bien A ver Y si se enfoca mi cámara Es que pues ya les digo Que es una cámara De muy baja calidad Ya llevo casi dos años Con este teléfono Pues se ven ahí Las botas Las de Jango Y las de El mandaloriano Se ve bastante bien Bastante padre Vamos por detrás Pues vean Ya viene por ahí Un Boba Fett Ya lo encargué En Bitpack Toy Store Pero pues se tardan bastante Si quitamos el jetpack A Jango Pues ahí lo podemos ver Creo que me gusta más El mandaloriano No sé Jango Igual se ve muy bien Pero se ve más épico este Ya vemos Cómo está el Boba Pues vamos a ver La articulación Pues la cabeza baja Está bien Gira Tiene doble articulación En el cuello Que pues se da Una excelente movilidad Lo malo es que Las cabezas son casi imposibles De sacar Las sombreras Pues vienen pegadas De la parte de abajo Ya no las pegan de arriba Y pues vean Todo el rango que tenemos Es bastante bueno Gira completamente el brazo En el bíceps No tiene articulación El codo Tiene buen rango Vean Los guantialetes Están flotantes Es como el de Jango La muñeca gira Hacia afuera Hacia adentro El torso Pues tiene un ball joint Que es bastante bueno No se siente Bueno no se le voy a girar Porque de hecho Tiene la banda Yo le voy a girar Por completo Está bastante bien De piernas Pues se abre hasta ahí Vean Había teorías Que decían que Dean Yarin Era un short trooper En sus inicios Pero pues ya Pues ya quedó descartado Creo que siempre Ha pretencido Al credo mandaloriano Pues está bastante bien Las botas Tiene un buen rango Esto Tiene las articulaciones Bastante buenas Tiene muy buenos detalles La versión de grafito Estaba bastante bonita Pero pues yo Tuve la oportunidad De comprar esta Pues creo que Me quedo con esta Amigos Y bien los accesorios Pues trae dos Que son Este Como blaster Muy Parece una revolver Muy western Ahí como Muchos le han llamado Pues viene en pintura Gris Un poco Un poquito brillante Y pues La culata es de color Negro completamente A ver si enfoca bien Pues ahí está Está bastante bien Un poco plana Pero Pues el rifle Característico Desintegrador Pues ya F Ya no existe más Ya lo destruyeron Con todo Y razor Crest Pues igual Está bastante bien Hecho Es un problemón Que lo agarre Pues ya Todos ya sabemos Que si es exactamente El que traía Boba Fett En su primera aparición En el especial De navidad Ahí pues Un especial Bastante bueno No es cierto No lo vean Amigos Yo ya lo vi Y creenme Que es una cosa Horrible Que en que pesaba Lucas Pues si está Bastante bien De Dios Un problemón Que lo agarre Vita Pues vamos a ver Si se lo pone Obviamente No puede faltar Mando sin un Baby Yoda Pues ahí Vamos a hacer La diferencia De estatura Baby Yoda Pues si es un Es un enanito Completamente Está bastante chiquito Pues ahorita Vamos a ver Cómo lo posamos Bien amigos Aquí ya estamos Abrazando Cargando su Baby Yoda Pues el blaster Y el rifle De la pistolita Va aquí En este holster Que está bastante bien Entra muy bien Y el rifle Pues este desintegrador Pues va aquí atrás Pero se cae muy fácil Así que Pues ahí Pónganlo con cuidado Pues si se ven Bastante bonitos A ver si después Consigo el Vescar El mando Ves Pues a ver Y bueno amigos Pues aquí ya tenemos Vamos a dejar El video de hoy Aquí tenemos Las dos figuras Posando Bastante épicas Y pues bueno amigos Vamos a Tratar ya De comprar Más figuras Por ahí No ha conseguido Nada de Jurassic World Pero a ver Si en el transcurso De este año Pues compra Algunas figurillas Ya que tengo Algunas de Black Series Ahí pendientes Por conseguir Y pues vamos a ver Que traemos Amigos Vamos a tratar También de conseguir Un celular Le compré un celular Con una mejor cámara Para traer videos De mejor calidad Y bueno Ahora si me despido Amigos Hasta luego